hola mis amigos y amigas de youtube aquí voy con la segunda parte del video que quedo inconcluso de mi judasa los fichines con el tumble pop vamos a ver como me va hoy a ver si mejoré vamos a ver si mejoré vamos a ver si mejoré es que nos han acompañado y de pronto ¡Gracias! 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 ¡Ay, justito! ¿Cómo llegué? Bueno, hasta acá llegué en el tumble pop Pero ahora vamos a seguir con otro juego Con este llamado CyberLip de NeoGeo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Un poco parecidos los gráficos a David Contra Y eso con Nintendo ¡Gracias! 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 ¡Ah, rápido! ¡I'm a gunner! ¡Ataques, pesiones! No, solo tengo disparos. ¡Aquí va a poder! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta acá vamos a llegar Y ahora vamos a jugar algo más clásico O no tan clásico Porque no es más nuevo que el Cyber League Y exótico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ready, set, ¡Go! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, baby! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí llegamos al Mario World de Super Nintendo. Espero que les hayan gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!